El programa de atención a jefas de familia en situación de pobreza extrema entregará la tarjeta Margarita Maza a mujeres jefas de familia entre 18 y 64 años. Atenderá a jefas de familia en pobreza extrema que tengan a su resguardo a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, que se encuentren en proceso de reinserción social o víctimas indirectas de feminicidio. Reparamos la deuda histórica con las mujeres para el bienestar de las jefas de familia. Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia.